Muy buenas a todos, seguimos en Truc de haber un día más Y bueno, 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 bueno Como habéis podido ver en la miniatura Ya me persiguen con perros policía Es una auténtica locura Bueno, os enseño un poquito el por qué Vale, básicamente Es que, a ver Correr más rápido Correr más rápido Que se viene, se viene Bueno, el caso es que estoy por nivel 32 Y claro, tengo un factor de exposición Muy alto, vale Está por la mitad Y es que, claro, dice el factor de exposición aumenta con cada actividad criminal Incluyendo las ventas Y es que no paramos de darle al cárter de la droga No paramos de hacer nuestras ventas Nuestros trapicheillos y nuestras cosas He estado aumentando Lo que viene a ser la zona Del otro lado, vale Me he ido a la otra zona Y aunque ahora ha bajado bastante Porque me he vuelto a la zona sur a hacer mis cositas Pues, de hecho me ha bajado casi todo Pero bueno, toda esta zona La tengo prácticamente hecha Y básicamente casi desbloqueada Me falta La ciudad muerta este Que intentaremos desbloquearla hoy Y bueno, y esas cosillas, ¿no? A ver por aquí que me pone Bien, tu paquete te está esperando Perfecto Ya me ha llegado otro pedidito Y es que He hecho otro pedido más de 9 al cartel Y ahora me han pedido 11, vale 11 que lo que viene a ser Pues una burrada, vale 11 por 50 Ya les he dejado 7 Me faltarían 4 de un pedido Que justo me ha llegado Y lo tengo aquí, vale Pedí 500 Y fue como una de, pues, beca Ala Así que, bueno, ya he grabado Con lo cual no hace falta Y... ¿Qué decir? Lo voy a bajar aquí los DPI Del ratón Que si no esto me va súper rápido Así que Hay muchísimas patrullas Vale Esto es muy, muy difícil Y... Y tengo que conseguir llegar A esta zona A entregar Primero tengo que conseguir llegar A la otra zona Sin más Que no es nada difícil O sea, no es nada fácil Perdón Y de hecho Voy a hacerlo Eh... De una forma Más sencilla todavía Porque quererme Hay muchísimas patrullas Y a lo mejor Te metes en la alcantarilla Y resulta que sales Alrededor de 3 tíos O sea, de 3 patrullas Y una con perro Y es una auténtica locura eso ¿Te puedo ayudar? Por supuesto Venga Sí ¿Cuánto? 305 No Eso es demasiado 350, eh Venga Me va a merecer la pena Pero... Pero ojito, eh Venga Bye Bye, bye Que madre mía Con pay 350, loco Por ser de noche Me imagino O por hacerlo varias veces Ya no lo sé Pero bueno El caso es que ya estamos En la zona nueva ¿No? Vale Eso es Eso es Primero Tengo que llegar a mi apartamento Después de llegar a mi apartamento Me gusta ir con la estamina Por lo menos a la mitad Tengo que venir A este coche exactamente Donde ya le he dejado 7 Con lo cual me faltarían 4 Vale Bien, bien, bien A lastimba es que no llevo Osparis encima Mira, mira, mira Mira los perros Mira los perros Si pasas cerca de un perro Con droga Te ladra Vale A lo mejor ellos no te vienen A investigar ni nada Pero el perro en sí Te ladra Vale Vamos a ir por aquí atrás Está siendo durete Esto ya, eh Perro policía Ojito, ojito, ojito Vale Esa es la casa Por donde van ellos Les oigo, no les veo Vale, allí adelante Corre, 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 corre Vale, perfecto Lo tenemos Mira, aquí tengo maletines tirados Tengo de todo ¿Qué tengo aquí? Cuo Mira No me cabe más Bueno, vamos a ver Aquí, aquí, aquí Y aquí Vale Y este aquí Y digo yo ¿Por qué no dejo la pasta aquí? He dejado la pasta En los 9000 Eso es Pues mira Tengo pasta para burrer Así que Vamos metiendo aquí Y vamos empaquetando Son cuatro lo que necesito Con cada uno que meto aquí Me dan tres La masa del paquete Eso es porque Tenía un poco de menos Vale, ahora sí Perfecto Vale, ahora sí De 50 Tres Eso es Me metes esto aquí Son 90 Pero de aquí Me sacas una Y con esto Hacemos cuatro Vale Y... Voy a ver como va el panorama Porque les estoy escuchando Por aquí Y voy a apagar la luz Que se ve un poco mejor Eso es Mira, están aquí justo Importante Estos están sin perro También me quiero fijar Mucho en los que llevan perro Y los que no Porque me ladran Me huelen y me ladran Vale, vamos a grabar por aquí Y... Let's go Vale, tengo que ir Hacia allí Si no me equivoco No sé Vale, pues venga Para allá Con un poco de suerte No nos van a coger Mira, mira, mira Mira otra de patrullas Que hay Mira, 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 mira Ojito al perro, eh Ojito al perro Y tengo que ir yo En esta dirección Vale, es que me cruzo En una esquina Con eso Y... Y me han encalomado Como si no hubiese un mañana A ver, porque esta zona No la termino de controlar Del todo Creo que sí puedo saltar Por aquí Dale Y está justo En frente mía Por aquí no puedo Ah, pero por aquí sí Y aquí está Vale, vale, vale Vale, 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 vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo 11, ¿no? Ah, vale Es que no me aceptaba esto Vale Ahora tengo que Tengo un maletín Voy a dejar Escondido Ya no puedo Si puedo mirar el coche, ¿no? Sí, pero no puedo meter el maletín Vale No, al menos ahí Ok Bueno, pues La idea es Es que coge las alcantarillas Me la juego mucho, eh No sé dónde voy con esta alcantarilla Pero va Me la juego No, por el maletín 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 Vale A ver Tengo que pasar al otro lado Me gustaría hacerlo por una alcantarilla Para ahorrar tiempo Pero es que Ojito, eh Vale Vamos a hacer una cosa Ya que tengo Por aquí la casa Venimos a casa Soltamos el maletín Voy a grabar Ahora que he hecho la entrega Eso es Y ahora la idea Es coger la alcantarilla Que tenemos aquí Eh, no Esto de aquí Vamos, 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 vamos And the winner is Vale, me he movido rápido Me parece que haya nadie Vale Pues tenemos que quedar con él Y cuando quedemos con él Le vamos a pillar la pasta El dinero Me estoy despreocupando un poco De subir todo Para que la moral Y la reputación Y todo esté alto Pero es que claro Si no, no avanzamos nunca en el juego Y tengo que hacer muchísimas entregas Para lo que viene a ser la ballena Para poder desbloquear El Y subir de nivel Y es una auténtica locura Bueno, tengo mucha pasta allí Que por cierto Debería haberme la traído Pero bueno Vamos a ver Vale, todo esto son entregas 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 Vale Todo esto son entregas 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 Bueno, a ver Edi no Gustavo Toma Una citita Vale Mirad Fijad Una entrega Y lo que hemos subido O sea Nada Necesito hacer Mogollón De entregas A esta gente Se me hace un poco largo La verdad Este pequeño tramo De hacer entregas Para llegar a entrar en las bandas Es un poco Uff Eh Tedioso Tedioso Me da ganas hasta de bostezar Estoy aguantando el bostezo Pero desde hace mucho Pero bueno Vamos con ello Vamos con ello Vamos a intentar coger Lo que viene a ser El dinero ¿No? Porque está ahí esperándonos Pero claro Lo he visto Lo he visto Porque yo me imagino Que sigo Si Seguimos con el Este alto Y contra más trapicheos Hagamos Más alto va a ser Así que vamos a coger El maletín Y veremos Lo que hacemos Con él ¿Cuánto dinero es? Porque A Edi le va a ir Una pasta 21.450 21.450 Más Lo que tengo En el otro lado Vale Eh Ojito eh Ojito que podemos empezar A comprar muchas cosas Es que mira Pero por qué vais todos Con perros Por Dios Se juntan ahí dos patrullas Vámonos Vámonos Que vamos bien Vámonos Esa es Esa es Por aquí Venga Otra vez Vamos Venga Uf Para arriba otra vez Ok 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 Vale Uf Vale pues Estamos Entonces A ver Esto es lo siguiente Edi ¿Cuánto te debemos a ti? A ti te debemos Pues una pasta 12.500 Vale No es tanto como yo me esperaba Porque claro Es verdad que le hemos comprado Le he comprado mucho Que he pagado por adelantado Y bien 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 12.000 Llevo 21.000 Bueno que no nos pillen Uf Ya ves Es que mira Bien de frente ya Está la cosa complicada Venga Vamos Venga ahí Vamos ahí Vamos Venga A ver A ver A ver Que se vayan para allá No quiero pasar tampoco muy cerca Mira ves ¿Has visto Lo lejos que estaba ¿No? Pues Habéis visto Lo lejos que estaba Agachado En la oscuridad Y el tío prácticamente Pasando por delante De un coche Y me han cazado O sea Es que es una auténtica locura A partir De ahora Pero no pasa nada No pasa nada Es difícil Lo sé Pero se puede conseguir Va Y nos vamos a convertir En fugitivos ahora Con lo cual Bueno Como tenemos que ir donde hay Y que tenemos el sitio A ver Que escuchemos los pasos A ver A ver Se van No se van Alguno mago Pequeito rápido Por aquí nadie Por aquí tampoco Cerramos ¿Se habrán ido ya o no? A ver A ver A ver Pues estoy tenso Estoy muy tenso Vale parece que sí Parece que sí Se han ido Nosotros estamos por aquí Ojo que hay gente De ahí hay más gente Vale Subimos por aquí Nos quitamos por lo menos Lo del fugitivo ¿Sabes? Que digas Por lo menos Que no te busquen De primeras ¿Se suena a ese de ahí? Ojito 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 ¿Eh? Me cae Toma lo tuyo Que nos está costando Esto un disgusto Mira Mira Pero es que Pero si están en la zona del frente Pero por Dios Vale Salta aquí Cuidado que como venga el perrete Nos la lía a fina ¿Eh? Creo que yo no tenía perro Pero es que Apaga hasta la luz Y eso que me estaba bajando Esto El factor de posición Me está bajando O sea Y el factor de posición Me está bajando Que antes estaba por la mitad Pero o sea Voy a volver a cambiar de ropa A ver si ayuda a que me baje Uff Venga A ver El cambiarse de ropa Baja Sí Vale El cambiarse de ropa Hace que te bajen Con lo cual Ya no van a venir con perros Madre mía Yo creo que Ya con perros No van a venir Ok 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 Vale No quiero que vengan con perros Y tengo un perro en la puerta Venga Hasta luego Gracias Nos vemos Hasta luego Lucas Mira Ya van los perros solos Mira Ya van los perros solos patrullando Pero que es esto Tío Menudo día de perros Así se puede llevar el capítulo Un día de perros Madre mía Que tengo que hacer ahora Ya ni me acuerdo ¿Qué iba a hacer ahora? Es que ya ni me acuerdo Ah sí Vale Tengo que pasar al otro lado Tengo 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 un maletín Que mira Mira lo que voy a hacer con el maletín Toma Quédate ahí maletín Que vais a flipar A ver Mucho cuidado Por aquí no puedo saltar Sí Vale Vale Y fijaros Que es que El tema de las ventas Es que no podemos Casi Ni tocarlo ahora mismo Porque Claro Imagínate Con el panorama que tengo Venga va Me la juego A ver dónde salgo Vale Bien 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 Bueno bien Tengo una patrulla allí delante Pero bien No me han salido al lado Que es lo importante Ni les mires O sea Ni les mires No 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 Sigue hacia adelante Sigue hacia adelante Venga Ya saca a los perros a pasear Ya no los van a guardar ¿No? Voy a pegar aquí Si me pego en el coche Y así que si No me tienen que ver Uf No te asomes No te asomes A ver Vente por aquí Bien lejitos Bien lejitos Esa es Esa es Vale Y mi casa está aquí No sé ya ni dónde vivo En esta zona Aquí me pierdo muchísimo Uf Vale Bueno pues La Si claro Coge un maletín La idea es Todo este dinero Eso es Limpiarlo Vale Limpiarlo Y empezar a comprar Más zonas Por aquí Que me ayuden A que cuando yo suba de nivel Pues oye La cosa sea más fácil Madre mía niño Uf Vale Está la cosa complicada Aquí lo que no puedo Ah si 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 que puedo Vale Voy a hacer que se haga de día Voy a esperar un ratillo Esperar Tiempo por 5 Perfecto Bueno a ver He salido de casa He salido de casa Y me he dicho Es que el tiempo pasa Muy lento Vale Son las 12 y 57 El tiempo pasa lentísimo Y me he dicho No había muebles que hacían Que acelerara todo lo demás El tiempo y demás Yo creo que si Así que Me la voy a jugar una vez más Además es que me llevo toda la pasta ¿Por qué llevo toda la pasta? No lo sé Pero me llevo toda la pasta Así que Vale No puedo porque llevo toda la pasta Vale Que grande soy Que grande soy Tengo un escondite Pero no Vale vamos a ver Entonces pues hacemos una cosa Si hay que jugársela No la jugamos del todo La pasta por los aires Eso es Ya no sé dónde está la pasta Ahora me la puede quitar un perrete Olisqueando y la maletilla Bueno vamos directo a piñón fijo Si la estamina me permite Que parece ser que no Vale Nos metemos Verás 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 Vale coge estamina Crack coge estamina Que tenemos aquí el maletín Vale 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 Esta parte ha salido bien ¿Vale? Esta parte ha salido bien Yo me alegro Me alegro por ello Y ahora tenemos que ir a la tienda de muebles Y comprar un mueble Que nos permita que el tiempo avance Muchísimo más rápido Bueno Madre mía Pero si van cuatro Que van cuatro Y allí Métete en casa A ver si pasa Es que van cuatro tío Que van cuatro Vamos Vamos ahí Se metió por medio Corre 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 Tienda de muebles Tienda de muebles Va 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 Pensamiento positivo Voy a llegar a la tienda de muebles Voy a llegar a la tienda de muebles Voy a llegar a la tienda de muebles Venga Vamos Vamos Hop 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 Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Venga 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 Todo recto Vamos Sigue Un poco más Un poco más Poros Aquí lo tenemos Venga Ahí estamos Bien Encantado de conocerte Muéstrame tus productitos Vale Mira Más dos multiplicas velocidad de espera Más cuatro multiplicador De espera Una pedazo de cama Uh Más cuatro Hay algo que multiplique más todavía Más seis Vámonos Trescientos cincuenta Me lo llevo Y ya está Y ya está ¿No? Sí Venga Añadir Solicito el pago Me lo llevo Pago exitoso Mándamelo A ver si sé cuál es el sitio ahora Eh Almacenes pequeños Muelles Cloaca Cloaca Bosque pequeño Pequeño apartamento No Vieja tienda El mercado No Pequeño almacén No me lo pueden mandar No me lo pueden mandar A la zona que tengo allí No me lo puedo de creer No me lo puedo de creer Pequeño almacén Zona supermercado Ah sí, sí, sí Es este Es este Vale, vale, vale Mándame allí Mándame allí Y de hecho Toma Te voy a comprar otra Me has caído bien Te voy a comprar otra Te vamos a comprar otra Eso es Y lo vamos a poner En la que tengo aquí ¿Sabes? En mi casa no Porque no puedo En la que prácticamente uso Siempre para todo Pero sí en esta ¿Vale? En el de casco este Donde podemos cambiarnos De ropa y todo Que me está viniendo muy bien Y podemos hacer una espera Ahí preciosísima Namaste Ven, vámonos Si el que le has dicho Ni idea Pero ahí se ha ido Se ha quedado igual que vosotros Vale, el caso es que Ahora voy a llegar a casa Y no sé que voy a hacer Con la vida Pero voy a llegar a casa Os lo prometo Os lo prometo Hasta que un perro Y lo dejamos ahí Hasta que un perro Y ahí lo dejamos Vale, vengo por aquí Vengo por aquí Vengo por aquí ¡Pam! Lo tenemos Estamos en casa Ya puedes encender la luz Ok, pasamos a la zona de Ponte un mueble en casa Pon un mueble en casa Y Esta es que pones un mueble en casa No, espera Coge esta maleta Las maletas ahí en ese rincón Vale Y me tiene que entrar aquí la cama ¡Vámonos que sí entra! Eso es Eso es ¡Ahí la tenemos! ¡Sí señor! ¿Y cómo pasa el tiempo de rápido aquí ahora? Porque Aquí solo pone trabajo A ver Yo ya solo quiero trabajo De la ballera Porque Tenemos pasta de sobra De hecho incluso Podemos ir a comprar Inmuebles Bueno, podemos comprar desde aquí Los inmuebles Que tenemos un ordenador Vale, pasa bastante Más rápido el tiempo Cosa que me alegra Esto es guay Guay, guay, guay Perfecto Tenemos una cama Una cama camísima Vale Y aquí no tengo portátil No Aquí no tengo portátil Nota mental Comprar un portátil Para este apartamento Ok Ok Vale, vamos a guardar Ok Vamos a salir Vamos a ir hasta la otra zona ¿Te la vas a jugar? Sí ¿Con toda la pasta? Sí ¿Cómo lo vas a hacer? Como siempre Como siempre Como siempre Hoy no quiero hacer cortes Porque veis que la cosa es complicada Y voy con la pasta a todos los lados Es que me da igual O sea Y como nos pillen Nos quitan toda la pasta No es ninguna broma esa parte Y es mucha pasta Que tenemos que limpiar Vale, vale ¡Hup! Ahí lo tenemos ¡Sí señor! ¡Sí señor! Esa es Esa es ¡Uff! Venga ¡Vamos! ¡Uf! 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 ¡Por un pelo! ¡Por un pelo! ¡Por un pelo! ¡Mírales! ¡Por un pelo! Y tengo que ir en esa dirección A ver Tengo que ir Para allá O sea De hecho Mi casa está ahí ¿Es esa de ahí? Vale, vale, vale Por detrás Por detrás Agacha, agacha Agacha, aguantate Agacha, aguantate Espera, espera Aguanta, aguanta No te pongas nervioso De hecho Vuelve para atrás Que mientras que volvemos Para atrás Ganamos tiempo Tú para atrás ¡Nooo! No ganamos tiempo Ganamos tiempo Que se van, que se van, que se van Vale, vale Para otra, para otra Salta, salta, salta ¡Salta, salta! ¡Salta! Esa es, esa es Que se noten tus clases de parkour Va, 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 va ¿Qué clase de parkour? No lo sé Las que yo de joven ¡Vámonos! Esa es, esa es Ahí estamos Para adentro ¡Vámonos! Y para celebrar Damos la luz ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Ahí llega a casa! ¡Ahí llega a casa! ¡Que aquí no podéis entrar! ¡Uh! Ya está Ya Es la emoción Por la tensión y esa cosa Vale, ¿tengo más dinero? No Tengo una mochila No Tengo la pasta No ¿Por qué? Porque no hemos cogido la mochila ¿Por qué me pasa a mí esto? Si es que nos hemos venido a casa Tan corriendo Que no hemos cogido la mochila La mochila La... El... O sea... ¡El maletín! ¡El maletín! ¡No, madre mía! No me sé las palabras Ya Veo esto negro Y me pienso que son ellos camuflados A ver Céntrate en la vida Céntrate en la vida ¿Dónde estás yendo? ¿Dónde estás yendo, compadre? Hacia la derecha Hacia allí Hacia allí Busca el maletín de la pasta Espera, espera Es que al final me encaloma El maletín con la pasta El maletín con la pasta En la esquina En la esquina A por ella A por ello Vamos, crack Tú puedes ¡Vamos! Esa es Esa es Venga Buena Buena Buenardo Ahí, buenardo Vámonos Venga, lo tenemos Nos la llevamos Eso es Eso es Increíble ¡Vámonos! Madre mía Si esto no se me parece Suscribirse y un like No sé lo que sería de la vida ¡Woo! ¡Woo! Vale Eh... Claro Coges esto La tiras Tiras esto ahí Coges esta E igualmente Tiras esto ahí Ahora si me deja meter un maletín Dentro de otro maletín Antiguamente no me dejaba, eh ¿Les han puesto mayor capacidad? No lo sé Bueno, a ver A ver Eh... La cama Aquí Y el armario Lo puedo enchufar ahí metidito Uf, qué bueno sería esa Meterlo ahí en la esquina sería una triunfada ¡Vámonos! ¡Increíble! Sí señor Está en la buena Está en la buena ¡Grábalo! 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 Que esto es para ti para siempre Sí señor Sí señor Y aquí tenemos Fardos de coca Que vamos a ir haciendo paquetes de 50 Que ya tengo aquí para Dos, cuatro, seis Ya tengo que pedir menos Vale Ahora mi pregunta es Mi pregunta es ¿Podemos hacer que se haga de día Rápidamente? No, al parecer no eh A ver Yo tengo un modo de que se haga de día Súper rápido Y... Ya, ya sé que el respeto es muy bajo No estoy haciendo ni caso Yo sé una manera de subir O sea que se haga de día Súper rápido Y con un coste muy bajo ¿Vale? Y es dejándome de... Son los disparos Y es dejándome detener Pero... Pero así es la vida Así es la vida La vida es así Sí La, 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 la Aaaaaa Son las cinco de la mañana Y yo estoy esperando A que se haga de día Uh, 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 uh ¡Eh, eh, eh! ¡Ha sido él, ha sido él! ¡Eh, oh, oh! ¡Oh, las nueve de la mañana! ¡Las nueve de la mañana! Madre mía ¡Las nueve de la mañana, niño! ¡Las nueve de la mañana! ¡Vámonos, vámonos! ¿Me dejará? ¿Me dejará? Si, 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 si Gustavo cal... ¡Oh! Y otro pedidito Rico, rico Rico picolino Otro pedido Por cierto, ¿cómo vamos con...? Uh, estoy claro Estoy bajando el este Los precios están un poco ajustados ahí Todo esto está bajísimo Bajísimo Pero no pasa nada No pasa nada Lo importante es ciudad muerta Este, ¿vale? Desbloquear esa zona Por los loles Gustavo dice 12 de 50 Un total de 600 Bien, perfecto No pasa nada No pasa nada Todo está bien Eddy Necesito hacer un pedido Traeme 600 ¡Vámonos! Esa es Increíble Y nosotros le vamos a ir dejando Ya que tenemos aquí mucha pasta Ah, espera, espera, espera No, no, no ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estamos, estamos a lo que estamos O no estamos a lo que estamos Deja ahí La laptop La laptop Bien, el caso es Bien, bien, bien Gustavo no Gerard, 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 Gerard Gerard Te voy a dar mucha pasta Que me vas a limpiar ¿Vale? Te pido una cita Es de día Me la tienes que dar ¿Verdad? Sí Dime que sí Dime que sí Yo soy tu hombre Tú eres mi hombre Hagamos negocios juntos Eso es, sin problema Ya voy Venga, perfecto Vamos a ir preparando esto ¿Por qué lo coge ¿Por qué lo coge? ¿Por qué es de coger las cosas? Vale, quieto 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 Ahí estamos Cógelo Tú ya es mío Él también Venga, ahí estamos Ahí estamos Vale Empaquetamos De 50 Tres Perfecto Vale, vale, vale No sé si he cogido debajo de la mesa O dónde lo he cogido Ahí estamos Ahí estamos Lo puedes poner un poco más arriba Que se te va a caer de la mesa Vale Empaquetamos Otros tres De 50 Así Del tirón Como que no sabe nada ¿Sabes? Pum Ahí Y 40 del tirón Eso es ¿Cuánto hay aquí? 40 gramos ¿Por qué 40 gramos? No tengo ni idea Habré gastado 10 En lo que sea Salvamos por aquí Madre mía Madre mía Este día Y vamos con ello A ver Primero para acá Primero para acá Todo recto Que vamos a blanquear Todo el dinero que tenemos Le vamos a hacer un All in Topatín Y ya con eso Bastante nice Bastante nice Y venga Vamos, vamos, vamos Que la cosa está complicadita Venga ¿Eres tú, Fulgencio? ¿Eres tú? No, esta es la zona de Sí, reúnete con Que estás aquí atrás Así, vale Es que iba Iba uno muy parecido a ti Pero con más pelo Todo, patín Pum Límpiamelo todo Para que se nos quede Pues unos 5.900 6.000 Más o menos Vale Ahora Uff Entrega de lavandas En el otro lado Uff Me has cambiado Me has cambiado Pero Pero Vale, vale No me importa No me importa No me importa Si me centro en la vida Vale Pues llevamos todos los fardos 6 concretamente Nos faltarían los otros 6 Así que lo que voy a hacer ahora Es Tranquilamente Ir a casa Vamos a hacer la entrega Si me centro en la vida Eso es Por aquí Por aquí Por aquí Salta, salta, salta Y maletín Cuidado Maletín que va Y yo no tengo nada encima ¿No? Vale, vale, vale Vamos a pasar aquí Por donde el señor Don Buenardo Don Buenardo Te meto cacha Eh, apa Que estoy aquí Eh, eh, eh Olo, olo Pero que pasa Tranquilidad Que ya he parado Se da el saltito de siempre Están Muy 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 Tensos Pero Algarme Por Dios Las 12 Y me han penalizado Con 100 A ver Os lo perdono Porque os lo perdono Pero Pero Buenardo Buenardo Que te meto con el nardo Nunca lo he dicho Ahora si no Pues esto es lo que he hecho Antes ¿Por qué os habéis puesto Tan tenso antes? Eso Eh Eso ha sido demasiado Que a lo mejor Me lo merecía Sí Pero señor Buenardo ¿Qué os habéis pasado? Bueno, venga Y vosotros Un cabezazo que os daba Y se me caen hasta los cajos Y todo Venga, a ver Tenemos que Tenemos que recoger el maletín Estaba pensando ¿Llevaba la droga? No, pero claro No podía llevar la droga Porque no tenía el maletín Eh, eh, eh Eh, eh Vale, vale, vale A por el maletín A por el maletín Que no ha desaparecido, ¿no? No ha desaparecido, ¿no? Oye Oye, ¿y esta línea? ¿What? Esa Esa línea estaba ahí antes No lo sé No lo sé Vale, ahora sí Ahora mucho cuidado, ¿vale? De que no nos Acerquemos demasiado a ellos Por favor, señora Que estoy circulando por la acera Vale, vale, vale Tenemos que Sí, el respeto, el respeto El respeto es el que no me han tenido a mí hace un rato Que sin hacer nada me han hecho algo Porque No sé si me estoy fijando Ya estamos Ya estamos ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Uy, cómo ocurre! ¡Ahora! Cierren la puerta No subirán ahora, ¿no? No ¡Están muy tensos! Así no se puede jugar en la vida Venga, pónmelo de fugitivo ya Que me estás poniendo nervioso Las doce Tengo que entregarle doce paquetitos Venga, llevo seis encima Llevo la mitad Llevo la mitad encima Venga Que se me está haciendo esto muy largo Por Dios ¡Santo! Venga Fugitivo Vale, pero te has ido para tu casa, ¿no? Está ahí, está ahí, está ahí Pero vete para tu casa Por Dios Vale, vale, vale ¡Que viene otro corriendo! ¿Pero por qué viene otro corriendo? O si va a buscar a su compañero Está muy... Está muy tensa la cosa, ¿eh? ¿Os habéis ido ya? Sí, sí, vale, vale He salido ya Vale, vamos a quitarnos el plan fugitivo este Porque ya lo que me faltaba O sea, con lo tensos que estar E ir fugitivo O sea, es que esto es una cosa increíble ya Pero bueno, pero bueno, pero bueno Cierra, cierra Chapa, chapa ahí Chapa ahí Que nos ven venir Eh... Vale, tema entrega ¿Vale? Tema entrega al final del camino Al final del camino, venga Tema entrega al final del camino Que se nos está haciendo largo esto Se nos está haciendo largo esto Vente por aquí Vente por aquí Por ahí tengo un... Un apartamento que habré comprado A ver cuándo y cuándo Por qué Vale Y aquí Aquí delante, aquí delante Bien, bien, bien Entonces aquí A ver, escondite Top Ya tienes la mitad Bueno chicos, lo he dicho Yo lo voy a dejar por aquí Porque... Porque la cosa está muy complicada Ya llevamos yo creo que bastante de capitulillo Se me ha alargado un poco la cosa Mañana sabremos Si Termino de... O sea, es que... Es que está la cosa muy densa No me digáis que no Bueno, tendré que ir un poco más A recuperar todo lo que viene a ser la reputación Para poder seguir vendiendo caro Eh... Trapicharé un poquito más Para ganar un poquito más de pasta Y en el próximo capítulo Seguramente compraremos Todo lo que podamos De la zona norte En plan mobiliario Y veremos a ver Con el tema de la ballena Cómo lo hacemos en la vida Porque... Ojito con la ballena, eh Ojito con la ballena Espero que os haya gustado y en el próximo más Y cuidado con los perretes Que os mean y cuelen Y mueren Adiós ¡Chao!